Han pasado varios años desde lo que yo cometí Fueron tantos pecados que me hicieron infeliz El pecado parece dulce pero te engaña La consecuencia tan amarga que tu vida marca Y ahora tú, gracia me basta Y ahora tú, gracia me llena Y ahora tú, gracia me basta Y ahora tú, gracia me llena Ya, ya deja el pasado y aprovecha del presente Deja lo malo, tú puedes ser diferente La misión es grande y solo para valientes La vida solo es una y si la pierdes para siempre Si en tu vida pasada te metiste En cosas que nunca te viste Y no es tan cómodo vivir como viste Es el momento, reacciona y persiste Que nada te surve, que nada te espante Quien a Dios tiene nada le falta La paciencia y perseverancia Todo lo alcanza, camina en su gracia Solo Dios basta Y así muévete, siente su poder Es el Espíritu Santo que viene a fortalecer Y así gozate, fortalece ya tu fe Veinticuatro kilates eres hijo de Dios Y ahora tú, gracia me basta Y ahora tú, gracia me llena Y ahora tú, gracia me llena Y ahora tú, gracia me llena Amor y felicidad Con tiempo en mi vida estuve en pecado Caminando en la calle siendo mal hablado Tequila en la mano bien manipulado Placer carnal que me dejó derrotado Ahora vivo bendición porque tú me has liberado La tristeza y mi llanto tú te lo has llevado De mi pensamiento malo tú me has liberado Vivo en victoria tú me has sanado Y bendito seas tú mi Jesús sacramentado Eres tú mi anhelo y por eso yo te alabo Mi adicción a la música mundana la he dejado Ahora soy tuyo, soy tu niño mi amado Y así muévete, siente tu poder Es el Espíritu Santo que viene a fortalecer Y así gozate, fortalece ya tu fe Veinticuatro kilates eres hijo de Dios Y ahora tú, gracia me basta Y ahora tú, gracia me llena Y ahora tú, gracia me basta Y ahora tú, gracia me llena Y ahora tú, gracia me basta Y ahora tú, gracia me llena Y ahora tú, gracia me basta Y ahora tú, gracia me llena De amor y felicidad Han pasado varios años desde lo que yo cometí Fueron tantos pecados que me hicieron infeliz El pecado parece dulce pero te engaña La consecuencia tan amarga que tu vida marca Millonario Es el proyecto de amor Para ti mi Dios Oh 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 oh